Ya regresamos de la pausa, pero si usted ha sufrido de algún tipo de accidente, es importante que usted tenga una buena representación legal. Por eso pasamos con el abogado Manuel Díaz para que nos oriente qué es lo que debemos de hacer. Gracias. Los accidentes en el trabajo son muy comunes y pueden llegar a ser complicados desde el punto de vista legal. Hay varios factores que determinan cómo proceder. Por ejemplo, si el individuo es empleado o contratista independiente. Igualmente, hay que identificar si el individuo sufrió lesiones causadas por terceros o por negligencia de la compañía. Por último, hay muchas compañías que tienen compensación al trabajador, la cual se encarga de proveer atención médica necesaria, al igual que parte de los salarios perdidos. Con o sin papeles, si usted o un ser querido tuvo un accidente, llámenos inmediatamente para una consulta gratis y saber si es elegible para una compensación. Si no ganamos, no cobramos. Contamos con oficinas en Dallas, Fort Worth, Denton y San Antonio. Contamos con oficinas en Dallas, Fort Worth, Denton y San Antonio. Contamos con oficinas en Dallas, Fort Worth, Denton y San Antonio. Gracias por ver el video